Gracias. Gracias a los expositores y al moderador para dar comienzo a esta segunda jornada sobre la cumbre regional de parlamentarios, inteligencia artificial y la agenda latinoamericana. Gracias. Comenzamos entonces con el cuarto panel titulado ética de la inteligencia artificial y derechos humanos. La inteligencia artificial plantea importantes cuestiones éticas sobre democracia, sesgo algorítmico, discriminación y responsabilidad. Los parlamentarios pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de estándares éticos, en el desarrollo y la implementación de sistemas de inteligencia artificial, así como en garantizar la protección de los derechos humanos en un mundo cada vez más digitalizado. Este panel estará dirigido por el señor Gustavo Borges. Él es director ejecutivo del Laboratorio de Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías, asesor de políticas de los programas federales, doctor en Derecho con postdoctorado en Derecho, investigador visitante en el Centro de Estudios Socios Jurídicos de la Universidad de Oxford. Le damos entonces para iniciar el primer panel de esta jornada y el cuarto de este encuentro al doctor Gustavo Borges. Bueno, buen día a todos. Empiezo agradeciendo por la invitación, especialmente a Agustina, para este panel sobre ética de la inteligencia artificial y derechos humanos. Es un honor moderar este panel. Voy a presentar el currículo de los ponentes acá. Empezamos con cinco minutos para cada uno y empiezo por Diego. Diego es gerente de legales de Sociedad Anónima La Nación, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual y de la Asociación de Empresas Periodistas de la Argentina. Actualmente preside la Comisión de Propiedad Intelectual y de la Asociación de Empresas Periodistas de la Argentina. Gael es presidenta de la Comisión de Mujeres y miembro de la Comisión de Retos Futuros de la Cámara de Diputados, Congreso Nacional de Chile. Abogada y política del partido Convergencia Social, Verónica, coordinadora del programa PAIS, UN Women Argentina Country Office, profesional especialista en género, tiene vasta experiencia en proyectos, implementaciones y gestión de programas. Y Rodrigo, abogado y político uruguayos del partido nacional, estudió derecho y realizó posgrados en dirección general de empresas y competitividad. Es presidente de la Comisión de Futuros y miembro de la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Parlamento del Uruguay. Entonces, podemos empezar con Gael y Gael, muchísimas gracias y tenemos cinco minutos, después la pasamos, vamos a oír los panelistas, después pasamos para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, primero saludarles, también agradecer la invitación. Quisiera partir pensando en contradicciones también en términos éticos, pero de otro tiempo. La película Oppenheimer nos mostró ciertas contradicciones que se vivieron durante el siglo XX, pensando en el progreso del futuro de los países y también en el desarrollo humano, ¿cierto? En donde efectivamente la energía nuclear podría haber sido utilizada, pensando, ¿cierto?, para el bienestar de la población, incluso pensando en otros mecanismos de energía renovables, pero que efectivamente también podía ser utilizada y se hizo. Como un arma de destrucción masiva. Entonces, hoy día cuando hablamos de la inteligencia artificial, también nos preguntamos sobre los fines y propósitos de quienes la utilizan. Porque el problema, tal como ocurrió con la energía nuclear, no es con la inteligencia artificial como tal, ¿cierto? Sino con los fines y propósitos, los intereses de quienes están detrás, de quien podría utilizarlo y los efectos que pueda generar. La inteligencia artificial, como vimos también en los foros de ayer, puede ser perfectamente un mecanismo para acercar a las personas, puede ser un método para poder tener mejores condiciones en materia de salud, de educación, en fin, pero también tiene consecuencias negativas. Y ya la hemos visto. Yo quería hacer mención a un libro, a propósito de, que estaba leyendo hace poco, de Nicolás Copano, un periodista chileno, en donde rememoraba que en el 2016 Microsoft utilizó inteligencia artificial con la creación de un chatbot. Que era un chatbot de Twitter, en esa época, y que funcionaba como un método, ¿cierto? De inteligencia artificial replicando un poco los datos que le llegaban, que eran los mismos comentarios que hacían personas en la red. Y los comentarios que replicó en su momento, el libro se llama Que no te pille la máquina, y quería mencionar los textual, ¿cierto? Ese chatbot puso, ¿cierto? En uno de sus comentarios, odio a las feministas, todas deberían morir y arder en el infierno. Las mujeres deberían quedarse en la cocina. Esos fueron comentarios que replicó ese chatbot, y otros más. Racista, xenófobo, discursos de odio. Y bueno, ese chatbot, después de las 16 horas, dado que empezó a replicar cada vez más mensajes que eran sumamente dañinos, que tienen consecuencia en nuestra sociedad, lo cerraron. Y bueno, la reflexión que hacía Nicolás Copano en ese libro era que quienes cometieron el error fueron los programadores porque no establecieron un filtro de contenido. Y efectivamente, creo que por ahí va el tema. Nosotros en Chile, el gobierno presentó un proyecto de ley que establece ciertos principios, ¿cierto? En la utilización de inteligencia artificial. Eso recién lo estábamos discutiendo en la Comisión de Ciencia. Pero dentro de los principios también está la igualdad, el respeto de los derechos humanos. Y aquí voy al tema de fondo, ¿cierto? Cuando uno habla de la utilización, y enlazándolo con lo inicial, ¿cierto? Los fines y propósitos, los intereses que están detrás. Finalmente, el problema en la utilización de esta inteligencia artificial, incluso de este chatbot del que yo les comentaba, era quienes estaban detrás replicando esos mensajes de odio, ¿cierto? Que era lo que terminó realizando este chatbot. Entonces, cuando en la sociedad es el respeto a los derechos humanos, no es relativizado, ni por gobernantes, ni por fuerzas políticas, por nadie, ¿cierto? O propiciamos de que no lo sea. Y por lo tanto hay una responsabilidad de ser garantes del respeto a los derechos humanos, no tendríamos este problema. Y ahí está la responsabilidad que creo tenemos quienes somos parte de, ya sea del sistema legislativo, del sistema ejecutivo, quienes somos vocerías públicas, los medios de comunicación, y también quienes jugamos un rol en la política, en términos generales. De, primero, promocionar el respeto a los derechos humanos. De que cuando uno está en un espacio político, también reconociendo las diferencias. Si estoy en esto, no quiero hacer un discurso naif, ni de que todos somos más amigos. Reconocer y respetar la diferencia es un principio democrático para que nuestras sociedades se levanten desde ahí. Y por lo mismo creo, y esto era un poco lo que quería plantear en esta parte, que el problema no está en la inteligencia artificial. Podemos establecer ciertos parámetros, marcos, como estos filtros, cierto, de contenidos de los que se hablan, principios bajo los cuales se pueda desarrollar la inteligencia artificial, pero el problema no va a estar ahí, sino en quienes están detrás. Y por lo tanto, en la medida que nosotros fortalezcamos nuestros sistemas institucionales, nuestros discursos, respetando los derechos humanos, entendiendo que las democracias se basan en el respeto a los derechos humanos, no tendríamos problemas, cierto, ni con el uso de la inteligencia artificial, ni tampoco con el uso de otras tecnologías. Por ahí me quedo. Muchísimas gracias, Gael. Entonces, pasamos para Diego, por favor. No sé si tenemos un slide que traje para mostrar, si se puede. Bueno, mientras tanto, aprovecho para agradecer también esta convocatoria, porque para nosotros, para las entidades periodísticas, para los medios de comunicación, es clave que esto, este tema de la inteligencia artificial y el impacto que tiene en los derechos humanos, y ahora vamos a focalizarnos en el derecho humano particular que afecta a los generadores de contenido, que esto, que este tema, esté en la agenda de los legisladores. Es absolutamente clave para nosotros y para el futuro. Lo que están viendo en las pantallas es un gráfico que utilizamos en las presentaciones que hacemos desde hace varios años para describir el impacto negativo. También hay un impacto positivo que no es el foco ahora de las plataformas de Internet en los medios de comunicación. Pero en este gráfico mostramos el impacto negativo que tiene. Y por qué lo traigo, y ahora lo vamos a recorrer brevemente, por qué lo traigo si lo que refiere a lo que refiere ese gráfico es a una relación de hace 20 años. Pongámosle nombre y apellido, en el caso de Google, cuando arrancó en los años, fines de los años 90, 98, cuando se creó, años 2000, lo que hizo fue generar una revolución. Una revolución que recién ahora, 20 años después, estamos nosotros tratando, los medios, tratando de capear y tratando de entender cómo hacer para que se respete el derecho humano a la propiedad. Y ahora vamos a continuar con eso. ¿Y por qué traigo este gráfico ahora? Porque estamos en el kilómetro cero de una nueva revolución. Y no va a ser una revolución que dure 20 años. Probablemente dure un año y se reemplace por otra revolución. Todas capas de una misma mega revolución que no vamos a saber nunca hasta dónde va a llegar. Pero es muy importante entender que no podemos, o por lo menos es el planteo que nos hacemos nosotros desde los medios de comunicación, no podemos encarar esta nueva revolución sin tomar la experiencia de estos últimos 20 años de cómo fue en los inicios el impacto fundamentalmente de Google y el impacto que está teniendo hoy OpenAI o el chatbot de generación de inteligencia artificial de Google que es Gemini o Gemini, como quieran llamarlo. Entonces, no sé si se lee bien, si todos pueden alcanzar a ver. Si ustedes se fijan, en los comienzos de Google lo que hizo fue una indexación compulsiva de todos los contenidos, de todos los medios, libros, de toda la información que había por el mundo. Esa indexación compulsiva la estamos viendo hoy en la utilización del contenido de los medios de comunicación para el aprendizaje de los chatbots de inteligencia artificial de estas dos, por lo menos iniciales, mega compañías como OpenAI bancada por Microsoft y Google. Otra similitud es el free riding. Lo que se entiende por free riding es el aprovechamiento del esfuerzo de otros para obtener beneficios propios. Quiero dejar algo claro. No es una guerra total contra las plataformas ni contra, en este caso, la inteligencia artificial, ni mucho menos. Lo que nosotros necesitamos que se entienda es que las plataformas, y en este caso, los bots de inteligencia artificial, no serían absolutamente nada sin el contenido que se genera. No son nada. O sea, en el caso de Google, si uno fuera a buscar qué hace Google en el core de su negocio, por lo menos en los últimos años, o en los primeros años hasta hace poco. Es el search, el buscador. Si uno va a buscar para encontrar, tiene que haber algo creado. Bueno, lo que en un momento fue un impulso enorme para los medios de comunicación, que era la mega difusión de sus contenidos, terminó siendo favocitado por Google aprovechando toda esa información para beneficio propio, para lograr beneficios. Bueno, es un poco extenso que no viene al caso en esta conferencia. Y lo que va a suceder, lo que está sucediendo en este momento, es exactamente lo mismo con algunos matices, que es el aprovechamiento de los contenidos. Yo estoy hablando por los medios de comunicación en representación de ADEPA, pero piensen en los contenidos de cualquiera. El creador de contenido está en peligro. Entonces, el free rating es otra de las características. La opacidad de los algoritmos. ¿Cómo es que en este caso las plataformas de inteligencia artificial se nutren de esos contenidos? ¿Cuáles son los contenidos de los cuales se nutren para poder generar el aprendizaje en sus bots? No se sabe, no está claro. Nosotros hicimos un ejercicio de preguntarle hace un par de años a ChatGPT cuáles eran las fuentes de información de las cuales se nutría para su aprendizaje. Y la respuesta fue, está en alguna nota en la Nación que escribimos, fue, mucha de la información de la que nos nutrimos proviene de los medios de comunicación, Clarín, Nación, Infobae, Crónica, etcétera, etcétera. La prueba del delito, exactamente. Bueno, no los quiero aburrir con esto, pero me parecía importante que se entienda que la revolución de hace 20 años la estamos viviendo ahora renovadamente y lo que no podemos hacer es evitar o no tener en cuenta la experiencia de estos últimos 20 años para poder encarar lo que se viene. Y en ese sentido, el derecho humano al que nos referimos nosotros desde los medios de comunicación y de cualquiera de los creadores que les conté es el derecho a la propiedad. Es alguien que crea algo, que genera valor y por lo cual debe ser compensado si otro lo utiliza para beneficio propio. No los voy a aburrir demasiado, pero los principios por los que vamos a pelear nosotros es porque se cumpla el derecho de propiedad de los medios de comunicación y de cualquier creador y por los principios de transparencia en el manejo, en la interacción con las compañías, en este caso de inteligencia artificial, por la responsabilidad y la rendición de cuentas, que se sepa qué están haciendo y cómo lo están haciendo, de dónde se nutren. El control de abusos anticompetitivos, digamos que esto se pueda generar que pueda generar un foco de monopolio del cual derive algún abuso de posición dominante que perjudique a los creadores. Y para cerrar, esto en el mundo ya está siendo tratado y está orientado hacia lograr que los creadores de contenidos sean resarcidos por el uso de sus propios contenidos que están siendo utilizados por terceros de los cuales se benefician. Así que bueno. Muchas gracias. Muy bien, Diego. Entonces, Verónica, podemos... Por favor. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por la invitación a este foro que también nos parece súper importante. Bueno, las mujeres están subrepresentadas en el uso de la tecnología, en la regulación de la tecnología, incluso en la inteligencia artificial. Y bueno, este sector, como adelantaron recién, también puede producir sesgos y estereotipos de género. Como comentó Gael en la investigación que hicieron. ¿Qué es lo que pasa? La tecnología aprende, nos sorprende constantemente, pero lo hace como contagiándose de esos sesgos y estereotipos que ya existen, con miradas que excluyen a las mujeres. Entonces, desde Verónica, mujeres lo que decimos es si no empezamos a romper esa tendencia, esto va a ser un serio problema en las futuras generaciones. Un ámbito en el que persisten los sesgos de género es en los conjuntos de datos, algoritmos y dispositivos de capacitación. Hubo un análisis global que hizo Stanford Social Innovation Review de 133 sistemas de inteligencia artificial reveló que el 44% reproducían prejuicios sexistas y el 25,7% reproducía prejuicios tanto sexistas como raciales. Es un poco lo que comentabas vos. Entonces, esto demuestra que la tecnología termina siendo un reflejo de las personas que crean y de los contenidos que existen, que es lo que comentaban recién. Entonces, bueno, la gobernanza de los datos y de la inteligencia artificial es un desafío que tenemos que enfrentar con urgencia. Necesitamos corregir las prácticas discriminatorias en el sector tecnológico, tanto en los monedos de negocios y de gestión humana como en los algoritmos. Y para eso es fundamental que haya más mujeres trabajando en tecnología. Las empresas tienen un rol fundamental en la reducción de desigualdades y también pueden mejorar la capacidad de transformación digital. Desde ONU Mujeres tenemos una herramienta que son los principios de empoderamiento de las mujeres y nos parece fundamental que las empresas de tecnología adhieran a estos principios porque estos principios las llevan a gestionar los espacios de trabajo de manera más igualitaria, trabajar también en la relación con los medios de comunicación desde un enfoque de género y promueven la igualdad de género y el empeoramiento de las mujeres a lo largo de toda la operatoria de las compañías. Hay una problemática que nos preocupa también desde la perspectiva de género en las empresas y es la violencia laboral que se manifiesta con mayor fuerza en los sectores altamente masculinizados como son los de ciencia y tecnología. Hubo un estudio que hizo una organización que se llamaba Mujeres en Tecnología sobre género y cultura organizacional en tecnología y identificaron que el 80% de las mujeres y diversidades que trabajaban en el ecosistema tecnológico en Argentina habían sufrido alguna situación de violencia en el trabajo y 40% lo habían sufrido en el último año. Según esta investigación 6 de cada 10 mujeres y diversidades experimentaron sexismo discriminación o acoso a lo largo de su trayectoria laboral en tecnología. Con lo cual ahí hay un espacio a trabajar y a mejorar si queremos que más mujeres trabajen en tecnología y que se rompan estos sesgos que se vienen extendiendo en la inteligencia artificial. Hay muchas oportunidades en el sector. La Cámara de la Industria Argentina del Software proyecta crear más de 400.000 nuevos empleos para 2031 además de empleos que van a ser de calidad y si este se convertiría este pronóstico se cumple se va a convertir en el segundo sector que más empleo crearía en el país. Pero lamentablemente a pesar de que en los últimos 15 años se duplicó el número de mujeres que trabajan en software en 2020 solo representaban el 30%. Así que bueno para poder cambiar esto es fundamental la educación digital de niñas adolescentes mujeres adultas y esto va a permitir contrarrestar las desigualdades en la industria digital y tecnológica. Desde la niñez y adolescencia las mujeres no nos ven como nos consideran o nos empoderan como creadoras de tecnología y ese es un prejuicio de la infancia que se viene extendiendo y esto lleva a una preocupante brecha digital. A nivel mundial solo el 28% de los graduados en ingeniería y el 22% de los trabajadores de inteligencia artificial son mujeres. Y esto no se relaciona con la realidad porque a las niñas les va tan bien en ciencias en la mayoría de los países como a los varones. O sea, no es una cuestión de capacidades para nada sino es una cuestión de cómo se educa de manera diferencial a las niñas y a los niños. En Argentina a pesar de que las mujeres son el 60% de las estudiantes universitarias solamente representan el 35% del estudiantado en STEM y el 17% del estudiantado en programación. Y la ONG Chicas en Tecnología dice que si se selecciona de forma aleatoria 100 estudiantes del sistema universitario argentino 40 van a ser varones y 60 van a ser mujeres pero solo 7 de las 60 van a estar estudiando una carrera STEM y necesitamos encontrar 150 estudiantes para dar con una mujer estudiante en programación. Así que bueno dejo acá y después podemos seguir con las experiencias de ONU Mujeres. Gracias. Muchas gracias entonces Rodrigo. La diputada él arrancaba con la película Oppenheimer yo voy a seguir con otra película Don't Look Up ¿Para qué? Para decir que tenemos todos un imperativo ético del que tú decías Diego de incorporarlo a la agenda en mi caso que soy parlamentario incorporar a la agenda parlamentaria este fenómeno que como dijeron todos ayer es omnipresente que impacta en todas las dimensiones que más allá de todas las posibilidades extraordinarias que hay que aprovechar también tienen todos los riesgos y amenazas que presentan por lo tanto primera tarea ineludible de los parlamentarios entender el fenómeno es poder explicarlo poder abordarlo porque creo que acá la cuestión no es regular o no regular un parlamento que no regule o no aborde la regulación de este fenómeno es un parlamento que es más museo que parlamento son preciosos los edificios el nuestro también en Uruguay es un precioso edificio yo digo si no abordamos este tema podemos dejarlo como un museo precioso porque realmente son palacios maravillosos pero no un parlamento que represente a la ciudadanía y sus principales preocupaciones que en este caso nosotros bajo el paraguas de derechos humanos incluimos lo más importante que los parlamentarios tenemos que garantizar para los ciudadanos frente a los nuevos retos cortito yo soy parlamentario y me gusta hablar siempre desde mi lugar nosotros hemos en el parlamento uruguayo abordado este tema cinco o seis normas que están vigentes que las hemos promovido primero para entender este fenómeno como bien se ha dicho acá y se ha dicho por todos la ONU todos los papers dicen hay que hacerlo en forma plural con todos los pluriactores con todos los que saben de este tema bueno para eso yo recomiendo las comisiones parlamentarias de futuro es un espacio que algunos parlamentos hemos abierto desarrollado para que en forma permanente todos los que tienen que estar para entender este tema primero para entenderlo estén participen en igualdad de condiciones eso que se dice que hay que hacer bueno hay parlamentos que lo estamos haciendo en Argentina también tengo entendido Daniel que ya está la comisión de futuros en marcha en Chile también segundo y en línea con lo que hacemos en la comisión de futuro hay que hacerlo en forma anticipatoria el abordaje hoy en este mundo acelerado si no se hace en forma anticipatoria también vas a hacer un museo tú tenés que ver lo que va emergiendo para poder abordarlo más o menos en tiempo y forma segundo que para mí estoy a punto de aprobarlo y ahí sí no voy a ser electo de vuelta si Dios quiere ahora que estamos de elecciones pero me puedo jubilar los espacios institucionales en los parlamentos para la reflexión bioética fundamental ética de la inteligencia artificial y derecho humano si no hay reflexión bioética aplicando todo lo que la inteligencia artificial para bien pero también como riesgo puede generar en la salud en la vida para eso no me estoy haciendo propaganda porque no no voy a decir después allá en Uruguay lo que estoy diciendo acá hemos presentado un proyecto que siguiendo a Chile una ley de neuroderechos también muy importante nada para frenar yo no creo que haya hay bueno puede haber legisladores reaccionarios que quieran hacerlo pero el tema es poner en el centro lo que realmente está en juego si nosotros no tenemos privacidad no tenemos intimidad no me hablen de ningún derecho humano más allá de combatir la eutanasia también vamos contra la vida la vida humana si no tenemos privacidad si no tenemos privacidad no tenemos intimidad no tenemos el ejercicio de pensar libremente y no podemos elegir libremente bueno para qué quiero la inteligencia artificial siguiendo nosotros hemos presentado tenemos elecciones en Uruguay este año vos me cortas me encanta hablar de estas cosas las elecciones están en juego están en peligro lo han dicho todos ¿por qué? porque la capacidad de manipulación en ese combo redes deepfakes inteligencia artificial con su capacidad de falsificación es un combo que puede distorsionar cualquier tipo de voluntad popular entonces nosotros por lo menos los occidentales que creemos en las elecciones libres y transparentes si no tomamos ciertas precauciones entonces nosotros que tenemos elecciones este año también abordar por lo menos el tema de la deepfake uno puede hacer cualquier cosa está habilitado a hacer cualquier yo puedo falsificarle a un candidato hacerle hacer o decir cualquier cosa no pero goñi me dicen usted quiere llevar preso lo menos si hubiera pena de muerte en mi país quien distorsione la voluntad popular evidentemente en una elección democrática está dañando de muerte la democracia es un delito gravísimo que tenemos que cuidar la libertad de expresión por supuesto la libertad de expresión no es que vos puedas falsificar cualquier cosa a tu antojo y distorsionar la voluntad popular y así podríamos seguir otros proyectos y termino que en Uruguay lo hicimos también ahora a fin de año pasado todo esto que decimos todos que hay que regular bien en un marco adecuado bueno creo que se puede hacer como un primer paso decir bueno acordemos entre todos lo hicimos entre todos los partidos en Uruguay un marco legal que nos obliga a seguir todas esas buenas prácticas que nos sugieren de todos lados para regular bien todos los actores con la academia con los desarrolladores privados con también la sociedad civil los parlamentarios en un tiempo adecuado recomendando corrigiendo y por supuesto allí estarán todas las precauciones que tenemos que tener con pro innovación los sandbox y regulatorios que también los hemos incorporado así que como legisladores tomo Diego si no ponemos este tema en la agenda parlamentaria no somos legisladores ni representantes de la ciudadanía somos cualquier otra cosa y acá y termino el maravilloso desafío que tenemos los legisladores y los ciudadanos todos está en cómo usar esta maravillosa herramienta pero teniendo el reto de preservar lo humano en el mundo de hoy preservar lo humano que ya entramos a patinar porque si preguntamos los parlamentos con el debido respeto qué es lo humano que hay que preservar ya entramos en un debate que capaz que no sabemos bien qué es lo que queremos preservar pero nosotros que estamos acá si no preservamos la capacidad de pensamiento si no preservamos la capacidad de reflexión si no preservamos la capacidad de tener privacidad si no preservamos la capacidad de elegir libremente y de otros temas espirituales perdemos la humanidad muchas gracias muchísimas gracias riquísimos riquísimas ponencias pasamos ahora para las preguntas y creo que es muy difícil el trabajo de hablar sobre ética y derechos humanos en cinco minutos se probó más eficiente que la inteligencia artificial creo que no es solo el humano no es solo la máquina pero es lo humano utilizando la máquina como herramienta entonces voy a hacer una pregunta y para tres minutos y después abrimos para los para los otros hablando sobre los procesos democráticos de desinformación y manipulación cuáles son los riesgos potenciales de la desinformación y manipulación impulsados por la inteligencia artificial en los procesos democráticos entonces creo que puedo empezar por por quien habló ahora ahorita sobre el tema oímos tres minutos cada uno y después la pregunta de los de quien quise hablar acá lo importante y lo urgente van juntos por lo menos desde el punto de vista legislativo tú no podés solo rezar yo soy católico rezo pero no podemos solo rezar y esperar que todo el mundo se porte bien con la polarización que hay hoy que vemos a los partidos y a los dirigentes políticos hacer cualquier cosa con tal de ganar y hoy tenemos la posibilidad la herramienta esta maravillosa para bien de falsificar cualquier cosa en Uruguay ya ha pasado entonces yo le hago decir a un candidato en Uruguay se va a ganar o perder bueno en mi caso ganar o perder el gobierno por 1% 2% eso dicen las encuestas hoy la tentación el incentivo para hacer una falsificación de un candidato y hacerle decir o hacer algo que ni dijo ni hizo es tremenda entonces como hay una sensación de impunidad es decir ese ámbito y la regulación de casi todos los países lo digital se puede hacer cualquier cosa no es así y hay que abordarlo y creo que muchos países entre ellos el nuestro combatir y sancionar las deepfakes en el periodo electoral es un tema muy complejo vos me vas a corregir es un tema muy complejo regular bueno todo el tema de la libertad de expresión o la expresión ahora y por supuesto hay que dejar aparte y lo hemos hecho todo lo que sea una sátira una ironía una cuestión que queda claro que uno está jugando y está jugando con una imagen o un mensaje ahora si no se etiqueta y va con la transparencia si no es claramente una sátira no se puede y hay que sancionar legalmente a quien falsifica a un candidato en tiempo electoral haciéndole decir o hacer algo causando información con el propósito de distorsionar la voluntad popular eso es un delito electoral que daña la democracia daña la base para los que creemos que la elección es la base de la democracia o una de las bases fundamentales hay que cuidarla y la legislación tiene que buscar cuidar y nosotros me parece que tenemos la obligación de hacerlo Verónica desde el punto de vista de los derechos de las mujeres hay muchísimos riesgos que los estamos viendo en el día a día en todos nuestros países recién Gael había comentado como los discursos en contra del feminismo se propagan apoyados por la inteligencia artificial y las fake news y hay un tema de gran preocupación que tiene que ver con los algoritmos es que cada vez está más segmentada la información que le llega a las personas a mí me llega solo la información que tiene que ver con mis intereses con lo que yo creo con lo que yo pienso entonces yo no me entero de cuál es la información que le llega a la persona que está al lado mío que tiene otros intereses entonces es muy difícil contrarrestar estos discursos falsos en gran parte que le llegan a gran cantidad de población porque no les llegan otros discursos entonces ese es un gran problema nosotros hasta estamos pensando en reunirnos con las con las grandes empresas tecnológicas a ver cómo podemos hacer para enterarnos por lo menos de cuáles son los discursos que están llegando y en el caso de de las mujeres además es aún más grave porque los discursos son violentos y nosotros como decimos lo digital es real esa violencia digital también termina después plasmándose en la realidad de la vida de las mujeres especialmente las mujeres periodistas las mujeres políticas mujeres con vida pública y les impacta directamente en sus posibilidades de hacer su trabajo así que bueno muchos riesgos para pensar y contrarrestar gracias Diego yo les preguntaría si pudiéramos conversar un poco más extensamente les preguntaría cómo combatirían las fake news cuál sería para ustedes la forma de combatir las fake news nosotros humildemente desde el periodismo entendemos que el periodismo de calidad es la forma de combatir las fake news que es el periodismo de calidad el periodismo de calidad y profesional es el periodismo que trabaja de una manera ordenada en un proceso de generación en una dinámica absolutamente vertiginosa brutalmente vertiginosa pero que cumple parámetros y cumple procesos de verificación de las noticias para poder difundirlas los medios de comunicación somos escrutados minuto a minuto por lo que se publica con lo cual nuestro mayor activo es la verdad después hay sesgos ideológicos de tal medio tal otro que eso se plasma en los editoriales de los medios o en alguna forma de cómo tratan las noticias el mismo hecho un medio u otro pero el proceso de verificación de las noticias hace que los medios de comunicación sean los únicos prácticamente que pueden combatir las fake news entonces es muy importante yo sé que el periodismo está en crisis claramente en crisis que hay una posverdad en la cual o estamos viviendo en un mundo de posverdad en el cual cualquiera puede decir la verdad o cualquiera puede estar mintiendo en el cual el otro día estaba conversando con mi hermana sobre un libro que salió ahora hace poco sobre el cambio climático donde un asesor de Obama en temas de cambio climático acaba de publicar un libro donde dice algo así no recuerdo el título exacto pero dice nosotros no somos solo los culpables digamos como relativizando el cambio climático automáticamente mi hermana me dice bueno cuánto le habrán pagado las corporaciones para que publique eso entonces nadie sabe qué es verdad y qué no bueno hay marcas que han trabajado durante toda su vida en generar noticias con un proceso que valida esas noticias que es la única forma desde nuestro punto de vista de combatir las feignos bueno cuando estaba de hecho tus palabras como me recordaron también episodios cierto en Chile recuerdo no solo me ha pasado a mí le ha pasado a otros políticos que medios de comunicación titulan una frase que no se dijo y luego esa esa información anda en las redes se saca el pantallazo el medio de comunicación rectifica pero la rectificación no tiene el impacto que tuvo la primera noticia entonces independiente de la rectificación el efecto ya se causó y la fake news ya anduvo cierto de algo que uno no dijo entonces yo en esto voy a las responsabilidades cierto las responsabilidades que concuerdo pueden ser personales pueden ser del medio de comunicación en particular también pueden ser de los partidos políticos de quienes son dirigentes de quienes son gobernantes cuando se replican discursos de odio tienen tanto efecto sobre la vida de las personas que no solamente es dañar inclusive en el ámbito del trabajo incluso es la vida de la persona la que puede estar en peligro entonces hacerse responsable de eso creo que es fundamental en esto que conversábamos que es la defensa de los derechos humanos yo creo que estamos en un momento en donde la relativización porque también tiene tiene sentido incluso a nivel mundial en distintos países hay una relativización de los de los derechos humanos hay sectores que los han relativizado y ahí creo que que se orada un consenso al que si habían llegado independiente de las diferencias políticas a las que uno pueda estar ¿cierto? uno puede tener diferencias respecto a cómo se debe manejar económicamente incluso cómo se debe legislar los propósitos en fin pero la defensa de los derechos humanos no puede situar a la izquierda en una parte y a la derecha en otra eso creo que es lo que a mí me da vuelta cuando uno habla de la ética y del uso ¿cierto? de la inteligencia artificial porque hay mínimos y yo creo que ese era un mínimo que se había logrado pos ¿cierto? segunda guerra mundial y no podemos retroceder como humanidad a volver a decir necesitamos un nuevo consenso no, los derechos humanos y los tratados están los países se comprometieron ¿por qué tenemos ahora a liderazgos políticos cuestionándolo? y no solo de liderazgos políticos cuando se replica por ejemplo en medios de comunicación creo que también hay una responsabilidad de quienes son dueños de esos medios de comunicación y en la medida que exista mayor diversidad también es importante la democratización también es importante que cuando se hable de los fines y los propósitos de la utilización de la inteligencia artificial que no son neutrales la democracia también sea un valor que se imponga bueno gracias a todos y ahora pasamos las preguntas del público creo que tres por el tiempo y después por favor no sé si ahí le alcanzan le están alcanzando de atrás un micrófono bueno gracias al panel felicitaciones la pregunta para el diputado Rodrigo Goni si podría explicar el marco conceptual por la cual fue creada la comisión de futuro y cómo se relaciona en el ámbito del trabajo parlamentario con esta exponencialidad vinculada al futuro que nos desafía la inteligencia artificial si están elaborando ese tema incorporando dentro de la comisión el desafío la propuesta que es la inteligencia artificial el contexto acelerado ponencial y en algún caso descontrolado aceptemos de los cambios naturalmente el motor son las nuevas tecnologías y ahora la inteligencia artificial exige un cambio de paradigma también parlamentario el cambio el paradigma tradicional de los parlamentos era luego de ver que la conducta social se ha consolidado entonces los parlamentos hacemos la ley ese era el paradigma hasta hace muy poco ojo con aquel parlamentario que osara querer no reconocer que algo estaba consolidado para hacer una ley no ahora es totalmente distinto ahora si realmente queremos incidir en una mejor sociedad en este caso como decía preservar lo humano que es el gran reto casi nada lo del ojo dicen en mi pueblo tenemos que tener una metodología no solamente un cambio de paradigma un cambio metodológico parlamentario que va en la anticipación con no improvisada con una metodología que incluye la inteligencia colectiva que incluye el conocimiento que ya no lo puede tener el parlamentario tiene que estar permanentemente recibiendo los diversos conocimientos sobre todo el específico tecnológico nosotros los parlamentos necesitan mucho conocimiento tecnológico de los desarrolladores tecnológicos y de la academia y entonces desde eso que va emergiendo y uno ya puede proyectar para mañana antes cuando hablaba de futuro hablaba esto el futuro era de 5 10 15 20 años ahora el futuro es 6 meses 4 meses entonces si uno no trabaja desde ahí va a legislar reitero para para piezas de museo y no va a legislar para ver cómo puede ir creando y seguir ejerciendo esa soberanía que tanto hablamos de poder crear futuros más humanos y poder usar esta maravillosa maravillosa herramienta que ya se nos metió en todos lados para mejor bienestar de las personas de la sociedad y eso no se hace si no es con una metodología anticipatoria que tiene esos requisitos de elementos que mencionaba rápidamente bueno buenos días yo en primer lugar quiero saludar a mi colega que dijo realmente es brillante lo que dijo y la verdad es que tiene que tener un mínimo y no retroceder estoy totalmente de acuerdo lo que dice ya los derechos humanos son parejos para todos de izquierda derecha eso es algo que tenemos que internalizar yo pertenezco también con ella a la comisión de derechos humanos claramente tenemos ideas políticas diferentes pero los derechos humanos transversales tiene que ser un mínimo común en un mundo civilizado yo quería hacer una pregunta bueno aparte de felicitarla la siguiente exposición sobre todo que somos chilenos yo quiero hacer una consulta a don don diego en la parte de comunicación en la responsabilidad de la fake news habla de la fake news claro en la fake news hay intereses creados de la empresa periodística como dice ya él también de la la gente que coloca el dinero yo creo que hay una gran responsabilidad del consumidor yo no he escuchado perdón de que acuerda llegué atrasado del consumidor la gran responsabilidad del que consume porque muchas veces uno sabe que puede ser una fake news y uno consume y reproduce lo que quiera reproducir es decir hay una gran responsabilidad de nosotros los ciudadanos ¿quién regula eso? es decir yo creo que por más que hagamos cosas si yo tengo una posición política o una posición valórica lo que quiera yo voy a consumir lo que quiero consumir sabiendo que a lo mejor puede una duda de que esto no esté bien yo creo que la gran responsabilidad no son los que producen sino los que consumen ¿qué piensa usted? esa es mi opinión sí coincido le agradezco la pregunta porque aparte me encantó la intervención de Gael y era algo que iba a ver cómo tratar de intervenir también la gran diferencia entre las empresas de medios de comunicación y aquellos que informan o dan su opinión en las redes es la responsabilidad los medios de comunicación tienen y son son pasibles de ser responsables desde los directores hasta el periodista mismo vía judicial yo estoy a cargo de las gerencias legales del diario La Nación y lo vivo esto constantemente es más nuestra bajada nuestra línea nuestra bajada de línea desde el punto de vista legal es interactuar con los periodistas para que se escriba de tal manera no sólo lo que tiene que ver con el desarrollo del periodismo profesional esto que decía las etapas los procesos de verificación etcétera sino cumplir con legislación y con doctrina y con jurisprudencia de la Corte Suprema para escribir de tal manera de no aseverar aquello que no es aseverable ahora si alguien titula de una manera incorrecta o falsa va a ser pasible de ser cuestionado judicialmente y de asumir las consecuencias el medio y personas que estaban directamente relacionadas con esa noticia así que es una es un desincentivo para las empresas de medios de comunicación falsear la realidad independientemente digamos de que tratamos siempre de vivir en un mundo donde hagamos las cosas bien pero independientemente de eso hay gente que no pero es un desincentivo para las empresas de medios consolidadas con una estructura con periodistas con contrataciones con directores etcétera es un desincentivo falsear la realidad y es un incentivo dar las noticias de la manera más eficaz y más de la manera más impactante posible entendiendo impactante por captar la la atención del consumidor que como bien decía es tan responsable de lo que consume como los medios que lo producen buenos días muchas gracias a todos por la presentación fue muy 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 rara tengo una pregunta estamos hablando de ética perdón yo soy Erwin Selyus soy consejero político de la embajada de Haití en Argentina ética de la IA y derechos humanos muy importante ustedes estaban hablando de de las fake news si yo quería saber cómo la IA puede ayudarnos a combatir esas fake news es muy importante ayer hemos hablado de la legislación de cómo acompañar la IA para que pueda ayudar en el proceso de desarrollo de 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 los digamos de acompañar la sociedad en su desarrollo es muy bueno los en que nos ayuda la IA pero la IA también genera esa parte mala algunos daños como la IA también puede ayudar a combatir esas fake news muchas gracias contesto rápidamente desde mi lado que planteamos las empresas de medios la compatibilidad no 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 desacuerdo y la confrontación entre empresas de tecnología empresas de inteligencia artificial y medios de comunicación no nos vemos como como compañías enfrentadas o como compañías que tienen visiones distintas en absoluto al contrario bregamos por la compatibilización de ambos intereses lo que por eso me encargué en mi presentación o traté de encargarme en una parte de de mostrar el valor que nosotros le damos a todo el espectro tecnológico incluso ahora claramente a la inteligencia artificial pero es necesario que la inteligencia artificial por lo menos en lo que tiene que ver con la creación de noticias y a esto voy con las fake news se nutra se alimente entendamos que los 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 sistemas los bots de inteligencia artificial requieren de contenido para luego emitir los dictámenes las noticias la información que brinda cuando uno le hace una pregunta y ese nutrirse debe ser nutrido debe ser obtenido de medios de comunicación o de no quiero parecer corporativista pero de de fuentes de información que sean validadas que sean serias que cumplan con un proceso que le den claridad transparencia a a a a a las noticias de las cuales se va a nutrir el bot de inteligencia artificial para crear su propia noticia entonces lo que pueden hacer las compañías de inteligencia artificial es soportar es acompañar todo el esfuerzo que requiere crear noticias de calidad y por un proceso profesional acompañar económicamente acompañar financieramente apoyar pero no desde una forma con una forma tadivosa sino de una forma de reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de esos medios o de esos periodistas que crean los contenidos de los cuales se nutren buen día mi nombre es Sabrina Varela trabajo en la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía soy abogada y soy periodista tenía una pregunta para Verónica Barcesat y para y a él para la diputada perdón sobre este panel es de derechos humanos y como bien dijeron recién hay algunas discusiones que parecería que se están volviendo a dar pero mientras tanto los tratados internacionales de derechos humanos tienen plena vigencia y los estados siguen plenamente comprometidos en este sentido pienso en materia laboral por lo menos acá en Argentina todos los acuerdos de la OIT tienen jerarquía constitucional entonces está claro que la inteligencia artificial va a suplantar muchas tareas en el mercado de trabajo y también en materia de género esto va a generar una brecha superior y dejando hablar de género va a generar una brecha digital en determinados sectores más desprotegidos más vulnerables ya ahora existe una brecha digital hablando de la región América Latina vivimos en países que tienen en este momento profunda desigualdad y la brecha digital que ya existe en materia de acceso a determinados equipos acceso a determinados datos acceso a la tecnología con el tema de la inteligencia artificial se va a profundizar la brecha entonces en este sentido mi pregunta es se está pensando normativa de medidas de acción positiva porque el cambio de inteligencia artificial va a impactar en la industria va a impactar el mercado de trabajo entonces esto va a suceder no es algo malo que suceda necesariamente el tema es se está pensando normativa para remediar esta situación o para subsidiar o para justamente tratar de reducir prevenir estos riesgos que existen nada eso una reflexión nada más bueno muchas gracias te aclaro mi apellido es Barakat así lo tenés correctamente bueno cuando cuando hablé estuve llamando la atención sobre la brecha especialmente en educativa en en materia de tecnología entre hombres y mujeres y cómo esa brecha no solo no se está cerrando sino que se está ampliando porque las mujeres siguen sin dedicarse a la tecnología por diferentes prejuicios sesgos maneras de crianza etcétera entonces eso bueno no lo repito pero sí hay con respecto a tu pregunta onomujeres.concepal viene pidiendo desde 2020 desde la pandemia la pandemia también lo que mostró fue esas brechas también por un lado en la cuestión de los cuidados que las mujeres se retrotrajeron y volvieron al hogar para cuidar a la falta de otras del cierre de las escuelas y otras opciones de cuidado y también la brecha digital porque las personas que no tenían acceso a la digitalización también quedaron mucho más aisladas que las que pudieron seguir haciendo su trabajo entonces son mujeres desde 2020 vienen llamando la atención sobre la necesidad de contar en nuestra región una canasta básica digital que implicaría que cada mujer tenga un teléfono una tablet y conexión a internet de manera de poder estar mucho mejor insertas en el mundo y tener muchas oportunidades mejores oportunidades educativas y económicas nosotros tenemos algunas experiencias desde onomujeres lanzamos una plataforma que se llama Todas Conectadas que es una plataforma regional para que las mujeres empresarias y emprendedoras se sumen y tiene capacitaciones en digitalización y oportunidades de acceso a redes de mujeres emprendedoras y acá en Argentina estamos trabajando con mujeres indígenas en la región del Gran Chaco para mejorar sus habilidades digitales también tecnológicas para que puedan volcar eso en sus negocios o sea las mujeres indígenas hacen artesanías trabajan en distintas cadenas de valor productivas y después no tienen las oportunidades de vender esos productos fuera de su localidad entonces esto les permite acceder a las redes de intercambio comercial y bueno otras experiencias más también con mujeres jóvenes de sectores vulnerables para que empiecen a tomar a la tecnología como una opción como una oportunidad de desarrollo laboral y no solo las tradicionales de mujeres como de los cuidados así que bueno varias oportunidades bueno y yo también voy a ser precisa me pasa que cuando uno aborda también las brechas porque esto se trata un poco de eso hacerse cargo de cómo llegamos a la inteligencia artificial con las brechas ya existentes ¿cierto? brechas que también explicaba cierto anteriormente que vienen desde los pilares más iniciales de la educación hasta lo más avanzado entonces y en ese sentido creo que en materia educacional hay mucho por hacer yo al menos presenté un proyecto de ley que estuvimos discutiendo la comisión de ciencias que tenía que ver con promocionar y de alguna manera más garantizada cierto el que no existieran estas diferencias tan gravitantes que hay entre hombres y mujeres en el estudio de carreras STEM cierto que son del uso de tecnología y también en las ciencias y en ese sentido bueno logramos llegar a un consenso pero fue un proyecto que generó harta polémica harta discusión pero creo que es bueno el debate es bueno enfrentar las diferencias también en esas discusiones cierto y poder llegar a puntos en común respecto a cómo avanzamos hacia un objetivo que creo que debiéramos tener como sociedad que el hecho de nacer mujer no me inhabilite cierto para poder seguir una carrera en ciencia y tecnología o tener el doble de desafío que quizá un estudiante que es hombre o sea las cifras también dan cuenta de la brecha en el caso de Chile estábamos con un 20 puntos cierto 20 puntos porcentuales respecto a mujeres que salían y que efectivamente cuando incluso hablamos de posgrados ahí también cuesta bastante las labores de cuidados también generan las dificultades o incluso las mismas investigadoras nos relataban situaciones en donde la discriminación se da en las mismas entrevistas donde algunos dicen ah sí usted tiene hijos y ahí ya cambia la historia cuando uno es mujer porque cuando uno es hombre parece que eso no es parte de las preguntas que te hacen en las entrevistas de trabajo o de postulación cierto de alguna beca entonces bueno a mí me parece que esos son parámetros importantes y en materia de inteligencia artificial el proyecto de ley que estamos discutiendo en la comisión también establece principios y dentro de los principios está la promoción cierto de eliminación de cualquier tipo de discriminación y creo que eso lógicamente también va en línea del respeto a los derechos humanos y de mirarnos cierto en una sociedad en que somos iguales en esas materias al menos bueno muchísimas gracias a todos agradezco en especial a Diego también Rodrigo y Gael y Verónica y yo agradezco en nombre de todos en sí perfecto no yo agradezco a Agustina por la invitación y de esta forma cerramos este panel muchas gracias con este aplauso damos por finalizado el primer panel de la jornada los invitamos ahora a un breve coffee break hasta las 10.45 cuando retomemos de la jornada ¡Gracias!